Uno de los objetivos al parecer de las autoridades de nuestro país es desesperar a los hondureños ya que no les permiten viajar en autobús y en vehículos particulares debido a que tienen retenes en diferentes kilómetros, pero a pesar de eso los inmigrantes continúan su viaje. Que venimos porque queremos, no es por eso, no es por eso que queremos, sino que en Honduras el presidente que está, los está molestando a todos y si estos señoritos, señoras y niños, entramos a Honduras, tenemos problemas, tenemos los amenazados exactamente, los amenazó, más a mí, bueno todos, aquí todos venimos, nadie trae coyotes, nadie trae líderes, todos venimos caminando el mismo junto, nadie trae dinero. ¿Qué amenaza les hizo? ¿Ah? ¿Qué amenaza les hizo? Si volvimos otra vez al país, no sé lo que le iba a pasar. ¿Por qué nos ponen esto? ¿Me entiendes? Juan Orlando allá está más peor en Centroamérica es Honduras. ¿Lo tenemos pues? ¿Me entiendes? Como le digo aquí a este radio, prensa y todo, si algo me pasa en mi país, yo se lo digo a Juan Orlando Hernández. Estamos allá. ¿Tantos kilómetros más o menos van recorriendo ustedes? Prácticamente vamos como 40 kilómetros. Prácticamente, venimos desde Agua Caliente hasta acá, caminando. ¿Vino con su familia o con Jico? Yo vine sola. ¿Sola? Sola, a mí nadie me dijo, vámonos, no, yo sola me vine. ¿De tu familia? ¿De tu familiares? De mi familiares allá. ¿Su nombre cuál es? Michelle. ¿El nombre completo? Gaylin Rodríguez. Muchas gracias. Estamos dando los trabajos. Durante la noche los hondureños durmieron en el colegio Lasalle y el psicómalo, que es un lugar donde la iglesia católica habilitó para que pasaran la noche y hoy el viaje de los inmigrantes continuará. Desde Chiquimula, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor Nuevo Mundo Noticias, Edwin Paxtor. Alba Luz Ventura de Paxtor.